Yo soy Noemi. Yo soy Gonzalo. Y esto es... Un Más de Mexicalizados. Sean bienvenidos a un video más el domingo, día de resaca, día de compartir la familia, día de descanso. Muchas gracias por acompañarnos en un video más. Saben que nada de esto podría ser sin su ayuda, sin su apoyo. Y por eso día a día nos encanta poderlo saludar a través de estos videitos. Así que muy importante, no te olvides de comentar aquí abajito cualquier sugerencia, compartiendo su opinión. En serio, siempre son muy tomados en cuenta. Como lo más importante, te invitamos también a quedarte a escuchar el comentario de la reacción del día de hoy. Asimismo, no olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Así que sin más, el día de hoy vamos a reaccionar a... Cuarta de San Mexicano, este invaluable que les envió México. ¡Guau! Vamos a ver qué es. Vamos a ver. Este martes a las 10.30 de la mañana, zarpó del puerto de Veracruz el buque libertador de la Secretaría de Marina con la ayuda humanitaria que incluye oxígeno, alimentos y medicamentos para Cuba. La ayuda se envió con el fin de apoyar la situación de salud que atraviesa Cuba, mientras que otra embarcación partirá mañana, señaló el presidente de la ciudad de Ecuador durante la mañanera de este martes. El mandatario nacional informó el pasado sábado, durante su visita al estado de Veracruz, que serían 138 trailers los que descargarían alimentos y medicinas en los buques de la Marina. Por su parte, la Cancillería informó que enviaría una donación de 800 mil jeringas, tanques de oxígeno, cubrebocas y 150 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca. Se trata del segundo envío que el gobierno de la República realiza a Cuba, ya que el buque tanque José María Morelos II de Petróleos Mexicanos zarpó del puerto de Coaxacoalcos el viernes pasado rumbo a la isla caribeña con un cargamento de diésel. El buque José María Morelos II habría transportado 20 millones de litros de diésel a Cuba. El presidente de la ciudad de Ecuador pidió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que cese el bloqueo a la isla de Cuba e incluso solicitó que se permita el envío de remesas a las familias cubanas. Se espera que el buque Papaloapan salga este jueves desde el puerto de Veracruz con más ayuda humanitaria. El buque Papaloapan salga este jueves desde el puerto de la ciudad de Ecuador. El buque Papaloapan salga este jueves desde la ciudad de Ecuador. El buque Papaloapan salga este jueves desde el puerto de la ciudad de Ecuador. México concreta su ayuda solidaria a Cuba. Este primer buque con cargas de alimentos salió de Veracruz el pasado 27 de julio. En sus bodegas, más de 600 toneladas de frijoles en diferentes formatos. El embajador de México en Cuba destacó que esta operación marítima es muestra del apoyo y de la amistad del gobierno y el pueblo azteca hacia las cubanas y cubanos. Son testimonios de amistad, son testimonios de gratitud, son testimonios de solidaridad. Eso es lo que pidió el presidente López Obrador, que Cuba tenga lo que necesita en este momento. Y eso es lo que viene hoy en este barco. Esta es una ayuda como la definió el presidente de México, sin manejo político intervencionista. El pensamiento del mandatario fue reafirmado en la ceremonia. Reiterar la convicción, la certeza de que Cuba solo quiere vivir en paz. Y que en esa batalla no están solos, México les acompaña. Cuba, como expresó el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, agradece la ayuda y la cooperación mexicana. Vamos a recibir otras ayudas de México en los próximos días. Y en este sencillo acto oficial, pues le agradecemos, a nombre de nuestro gobierno, a nombre de nuestro pueblo, por esta desinteresada y solidaria ayuda. Y estamos seguros de que la vamos a utilizar bien, la vamos a distribuir de manera gratuita a nuestra población. Y vamos a aprovechar estos gestos de amistad, retribuyéndolos también en la medida de lo posible con nuestro propio esfuerzo en favor de la cooperación entre nuestros dos países. La descarga de este buque está planificada para realizarse en menos de 48 horas. Este domingo primero de agosto se prevé la llegada de otro buque al puerto de La Habana, con ayuda solidaria del gobierno y el pueblo de México. Este segundo buque mexicano trae 1.250 toneladas de insumos médicos y alimentos, más del doble de lo que aún se descarga de la nave El Libertador. Todo para ayudar a los cubanos a enfrentar la pandemia de COVID-19. El presidente López Obrador ha querido ir más allá, aún, en la profundización de esta relación. Ha señalado con toda claridad que no basta votar contra el bloqueo en Naciones Unidas. Hay que buscar acciones de colaboración con Cuba. Estas son las muestras de colaboración que queremos continuar entre los dos países. El presidente ha dicho que se debe valorar y reconocer la resistencia del pueblo de Cuba. Y ha dicho que se merece el premio a la dignidad. La acción solidaria del gobierno y pueblo de México con Cuba es un desafío al cerco económico impuesto por Estados Unidos. Estamos conscientes de que Cuba no está sola, que México está con Cuba. Cuba siempre también estará al lado de México. Muchas gracias. México fue el único país de América Latina que no se sumó en 1962 al cerco de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. México fue el único país de América Latina. Esto ratifica la convicción que tenemos, lo decíamos hace unos días y lo volvemos a decir. Confirma que México estará atento a las necesidades del pueblo de Cuba, de su gobierno. Sabemos y lo ratificamos hoy, viceministra, Cuba solo quiere vivir en paz. A nombre de nuestro gobierno, de nuestro pueblo, agradecer al querido México, a la tierra de Benito Juárez, por todo este simbolismo de solidaridad, de amor y de hermandad que una vez más nos han demostrado. Guau, en serio que México donó demasiado a Cuba. Pero bueno, claro está, por ahí nosotros no somos quien para juzgar la situación de cada país. Y desgraciadamente ahora sí que no podemos decir si está bien, si está mal. Porque honestamente uno aún nunca tiene el futuro asegurado, uno nunca sabe si se puede llegar a topar en una situación similar y que pueda llegar a necesitar esa ayuda y desgraciadamente más en esta época que desgraciadamente ahora sí que a todo el mundo hemos salido afectados, que hemos tenido un golpe bastante fuerte. Pero lo bonito de este video es que se puede resaltar ahí siempre la hermandad de México, que a pesar de que por ahí sí se entiende que obviamente vaya a haber pues contradicciones, entre otras cosas. Creo que México siempre ha sido así, se ha mantenido muy neutro, nunca se involucra en nada negativo ni en nada que vaya pues a afectar o sobreayudar a alguien, no, sino un neutro. Y creo que por ahí se ve más por el lado de poder ayudar a la gente. También algo que hay que destacar muchísimo es de que siempre cuando se tiende a brindar una mano o estar ahí, creo que siempre alguien que vemos muy distintivo es a la Marina de México, que sin duda la Marina de México siempre ha estado ahí piloteando, llevando y en serio que mil respetos para todas esas personas que quieran o no de alguna u otra forma le cambian un poquito la vida a la gente. En este caso vimos el ejército, la Marina Armada de México y la Fuerza Aérea de México en su rol muy humanitario, que lo hemos visto desde que empezó todo este problemita que venimos teniendo desde hace, uh, desde el 2000 antes y ya, bueno, ya se me olvidó en qué época estamos viviendo. Realmente desde que comenzó todo eso hemos visto moverse a la Fuerza Aérea, a la Marina, al ejército, llevar traer gente, insumos y más últimamente en este último periodo hemos visto llevar insumos médicos de jeringas, vacunas, descartables y demás cuestiones a muchos países de Latinoamérica por parte de México. Sin duda una muestra de un liderazgo para bien que necesita la región, como hemos dicho, y que necesita la región para salir adelante y para sacar esta región que realmente tanto necesita de un líder, un líder humilde, bondadoso, que una toda la región como una sola de Latinoamérica. Sí, así debería ser, siento que no importa quién gobierne, quién esté, cualquier cosa, no, no, no. Lo veamos más por el hecho de la unión como seres humanos, como América Latina que somos, como realmente esa hermandad que realmente tenemos con muchos países de Centroamérica, de Sudamérica, hablando prácticamente de toda la región de todos los latinos, que realmente la unión, como bien dicen, hace la fuerza y nos podemos ayudar los unos a los otros. Pero también recuerden que nos importa mucho su opinión, así que déjenos aquí abajito qué es lo que piensan al respecto de esta gran donación. Porque claro está, siempre aprendemos un montónazo con sus comentarios, con los puntos de vista que por ahí a veces no alcanzamos a percibir, pero aprendemos mucho con ustedes. Realmente nosotros lo vemos en el sentido más de la ayuda, de que si se tiene la oportunidad de poderle pues mejorar un poquito la calidad de vida a ciertas personas y más por todo lo que estamos pasando, pues creo que cualquier persona estaría a favor el hecho de ayudar. Lo vemos más en el sentido de la acción de poder echar una mano, que creo que el mexicano a veces se caracteriza, que a veces a pesar de que para mucha gente se oscurece o como está la situación, creo que el mexicano es ese tipo de amigo, ese tipo de personas que sin importar que si tenga o no tenga va a estar ahí para poderte ayudar en lo mayor posible y creo que eso ahí mismo se ve reflejado. Creo que sin duda las Fuerzas Armadas de México han sabido resaltar bastante bien la generosidad, la hospitalidad y sobre todo la ayuda que un mexicano, créanme que un mexicano común y corriente, así que te topes en la calle, en cualquier ciudad, en cualquier estado, te va a llegar a hacer. Es esa generosidad y solidaridad que vimos en estos dos buques y este avión de la Fuerza Aérea que es plasmada por el pueblo mexicano, por todos los mexicanos sin duda que donan estas cosas. Realmente es un gesto muy humanitario que muy pocos países lo han tenido en muchos casos en esta situación que realmente, como bien le dijo Nani, ha afectado a todos por igual a grandes países, como a pequeños países desarrollados, como a no desarrollados, a todo el mundo ha afectado igual. Y no ha distinguido clases sociales ni nada. Y sin duda, para un país muy golpeado, que lleguen estos dos buques y este avión de la Fuerza Aérea con tanto insumo, realmente es muy bien agradecido. Porque realmente las necesidades de la población son muchas. Hay mucha necesidad de comida, bueno, de salud y de un montón de otras cuestiones que realmente a veces los países están tan, tan golpeados que no pueden hacerle frente y que aparezca algún hermano mayor como es México para ayudarlos, brindarles una mano, ayudarlos aunque sea con un poquito, eso les puede asegurar que ayuda muchísimo. Y por lo menos empieza a ayudar a apagar los fuegos que realmente en muchos países, como hemos visto en anteriores videos. Realmente es un gesto humanitario muy grande, muy grande, que pocos países lo han tenido. Por más allá de las cuestiones políticas, sociales y demás que tengan Cuba y demás otros países, muy pocos países han tenido esta dignidad de ayudar al ser humano, al ser vivo. Más allá de las cuestiones políticas, hay un ser vivo que necesita ayuda. Bueno, otras cosas son las cuestiones que, bueno, las cuestiones políticas son muy diferentes que es muy importante que ustedes nos dejen en los comentarios qué opinión sobre esta ayuda a Cuba en esta situación, si era necesaria, no era necesaria. ¿Qué creen si esa ayuda se puede haber utilizado para una cosa, para otra o no? Para nosotros es muy importante su opinión, pero hay que destacar sinceramente el gesto de generosidad y solidaridad que tiene este gran país, que es México, que no lo tiene ningún otro país. Y eso realmente lo hace ser un líder inmediato, pero un líder que gana a los países con amor y con no imposición y que realmente es el líder que merecemos en la región para ser una Latinoamérica toda unida y más generosa y solidaria como es México. Así que, bueno, chicos, esto ha sido todo para el video de hoy. Esperemos que les haya gustado y, como siempre, esto es una linda tradición saludar a algunos de nuestros integrantes, que son... Así que les mandamos un fuerte día a la papá, ya saben que los queridos han gustado muchísimo. Y si es tu primera vez en nuestro video, te manda en media y te invitamos a ti, personalmente, a la otra parte pequeña y a la familia. ¿Cómo tienes que hacer el amor? Super sencillo, solo tienen que darle un clic en el botoncito, acaso que te suscribirse, pero antes de que te vayas, también no olvides darle clic a la campanita para que seas el primero en enterarte cada vez que subimos uno de nuestros videos. Como también no olviden compartir este video y todos nuestros videos en todas las redes sociales y con todos los amigos. Así que, bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy y, si mal, nos estaremos viendo para... La próxima. Bye.